Es bonito porque hacemos felices a estos chicos, a esta barriada, a estos niños, niñas, adolescentes que adoran este club tan tradicional y tan puntano, tan querido por todos nosotros, el Club Huracán. Bueno, me encuentro con el presidente que es hijo de mi compañero de escuela, de una familia como los Arnaud, fundadores del periodismo deportivo y del deporte de su mamá, también ligada al deporte, con los Presti. Y bueno, ¿no está el Rubén Sabelli por acá? Porque era compañero de escuela también y fue el número 7 de Huracán allá por los años, tenía creo que 15 años ya jugado en la primera y en la selección de San Luis, y era Huracán. Grandes, grandes glorias del deporte de San Luis salieron de acá. Qué lindo este Zoom será. Acá veremos las glorias del básquet, las glorias del volei, del patín y también del mundo de la cultura, porque acá haremos también encuentros culturales, música, danza y todo lo que se nos ocurra. Cuando estamos tristes nos venimos acá porque acá nos vamos a poner contentos. Y si estamos contentos venimos acá para transmitir alegría a la barriada. Y acá tenemos que poner ahora en estas épocas difíciles algunos merenderos, uno, dos, tres, cuatro, los que hagan falta para que todos los chicos... Miren, voy a decir algo que no nos tiene que pasar. Que ningún chico se vaya a dormir con la panza vacía. Ayudemos, ayudemos en esto que es muy importante. Ustedes son re buenos. Buenas, buenos y buenas. Porque a todos los clubes que voy, les dicen, bueno, y agregale esto, y agregale aquello. Y acá nada, están felices con esto, que es una obra maravillosa, estoy re feliz yo también. Pero entonces yo les voy a decir, les vamos a agregar a la cancha de fútbol, le tenemos que poner luz. Así jugamos de noche. Y alguna tribuna también, algunos bañitos más para los vestuarios y todas esas cosas. Una canchita de sintéticos, sí. Acá me distan una canchita de sintéticos. Bueno, sí. Miren, si nosotros apostamos a los barrios, está nuestra gente, nuestra puntana, nuestros puntanos, nuestros chicos. Pero ellos viven, todos vivimos en una familia. Y la familia está en el barrio. Y donde nos tenemos que reunir todos es en el club. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo para que volvamos al club, que el club viva, que el club sienta, cuando venimos nos sintamos contenidos. Y que también vengan nuestros abuelitos, nuestros compañeros de escuela, los jubilados, jubiladas, que vengan acá y hagan actividad social, que ayuden. Cuidemos a nuestros dirigentes, cuidemos a nuestros dirigentes. No nos peleemos entre nosotros. Cuidemos mucho a nuestros dirigentes y también los dirigentes trabajen para unir a... Necesitamos muchos dirigentes, muchos, muchos. Muchas mujeres que participen, muchos hombres, para que... Porque hay muchas tareas en un club. Está la tarea del mantenimiento, la tarea del deporte, todo lo que significa el cuidado de los chicos. Ahora también la participación de la mujer en el deporte. Al club hay que regarle lo cultural. El club tiene que estar cerca del barrio. Mucho hay que hacer, mucho hay que hacer, mucho hay que hacer. Y todo lo que no hacen los gobiernos lo tiene que hacer el club. Y los clubes tienen que ser amigos del gobierno de la provincia, cuando el gobierno de la provincia es amigo, porque entre los dos hacemos algo unido como es esto. ¡Viva el club Huracán! ¡Viva!